¡Hola! Muchas gracias por dar click en este vídeo. Mi nombre es Helen Velázquez y estoy de vuelta en México. El día de hoy se me ocurrió hacer algo muy diferente y muy gratificante. Hace dos días fue el cumpleaños de mi papá. Hicimos hamburguesas para todos. Claro que sobraron muchísimas. Entonces estaba pensando, no nos la vamos a acabar en una semana, en dos ni en tres. Así que qué mejor que compartir. Y la ciudad de Irapuato, Guanajuato, es conocida tal vez por tener muchos migrantes que vienen de Guatemala, El Salvador, Belice y tales otros países en busca del gran sueño americano. ¿Quieren cruzar México para llegar a Estados Unidos? Entonces se me ocurrió llevarles un poco de comida porque es algo que mucha gente en Irapuato hace. Y ellos no tienen dónde dormir. Muchas veces tienen que estar debajo de los puentes. Pasan la noche y pues debe ser horrible más porque es tiempo de lluvia. Estamos en el mes de junio, entonces las lluvias están con todo y ellos no tienen a dónde ir. Así que el día de hoy ya está nublado. Estoy segura que va a llover. Pero quiero llevarlos conmigo a dar estas hamburguesas con mi familia. Ahorita voy a ir con Keith, mi novio, a hacer hamburguesas en la cocina. Espero que les guste este video y les inspire a todos los que no tienen. Gracias. 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 A darles ánimo. Gracias. Porque sabemos que el camino no es fácil. Pero ustedes tienen el entusiasmo, tienen la fuerza de hermanos. Podemos darles más que nada un mensaje de cariño, de fraterno, de hermanos. Gracias. De esperanza. Y decirles que bueno, el amor de Jesús es muy grande y no lo pierdan ustedes en su corazón y no decaigan. Ojalá que en su camino les vaya muy bien. Que haya gente que los apoye también, que los acoja. ¿Verdad? Y que ustedes puedan conseguir su anhelo, lo que quieran. Pero lo principal es que estén en paz, estén bien ustedes. Sí. Que estén con salud. Entonces nuestro mensaje esta noche es principalmente eso. Un mensaje de amor, de que Jesús los ama y tenganlo en su corazón. Y lo que haya que pasar, hay que pasarlo y bien. Gracias. También les traemos algo para que, para que coman. A lo mejor ya les dieron algo, pero lo pueden guardar. Y pues compartir con ustedes un poquito de lo que el Señor nos ha dado a nosotros también. Está bien, gracias. Por todo cariño, hermano. Por todo cariño, hermano. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Oh, esto es so beautiful. Ándale, ya saben, ya saben. Ya saben. La papa se ha dejado un refresco. Gracias, señora. Gracias. Que Dios los cuide mucho, ¿eh? Vale, gracias. Gracias, señora. Gracias. Vale, gracias. Que Dios los cuide. Que Dios los cuide. Hola, soy el que preguntó de la casa del trabajador. Un sostenible. Es el que preguntó, la casa del trabajador. Buenas noches ¿Cómo? Honduras Aparte de traerles algo para que tengan para comer o desayunar o lo que sea So, she's helping a lot That's nice Yeah, Honduras Actually, my team is from Honduras Ah, really? Yeah, it is It is Honduras Because I speak English, I don't know It's Honduras It's Honduras, yeah Okay Well The best of luck is okay Okay, good night Good night Good night Good night Oh Oh Yeah, one more You are my friend Okay Hey Can I start with you? Good night Good night Good night Oh 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 Yeah 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 chicos, ya regresamos. ¿Escuchan la lluvia? Fue una experiencia increíble, muy rápida, más de lo que pensé. Escogimos a mi papá para decir unas palabras porque es muy bueno hablando. Entonces, básicamente dijo que era un mensaje de Jesús, de nuestra parte, compartir lo que tenemos. Y estaban muy felices. Mi mamá habló con uno de ellos y tristemente le dijo que hace dos días uno de sus compañeros murió tratando de subirse a un tren. Porque ellos lo que hacen es saltan en trenes para ir a Estados Unidos para una mejor vida. Y le dijo que su amigo hace dos días no la hizo en un tren y eso fue muy triste. Cuando me dijo, quería llorar. Mi hermano les preguntó que qué es lo que más necesitan y dijeron que afortunadamente mucha gente les lleva comida, pero les hace falta ropa para cubrirse del frío. Otra cosa que ocurrió fue que Keith habló inglés con alguien de ellos y es chistoso porque no imaginé que hablaran, vaya. Hablaba fluido, súper bien. Y aparte tuve la oportunidad de mostrarles mi fin y eso fue padre que tuviera uno de Honduras. Gracias por acompañarnos en esta aventura de hoy. Espero les guste y les ayude a difundir amor en todo el mundo porque hace mucha falta. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.